El extravase presenta a la dama del béisbol, Marimontes por la goma. Bienvenidos. En esta entrega estaremos conversando sobre un hombre ejemplar. En el béisbol de grandes ligas se pueden contar muchas historias de jugadores que han vencido todo tipo de adversidad. Vidas increíbles como Luke Erick, Mickey Mantle, Jim Abbott, Mike Lowell, John Lester, Andrés Galarraga. Padecieron enfermedades o lesiones que habrían podido dejarlos fuera del béisbol, pero regresaron. A pesar de los pronósticos, por encima de los dolores para ser triunfadores. Una de esas historias, de mis favoritas, es la de Ricardo Adolfo Jacobo Carti, recordado como Rico Carti. Versátil jugador nacido en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís, y quien llegó a las grandes ligas para convertirse en una brillante estrella. Permaneció 15 temporadas en las mayores, con los bravos de Milwaukee y Atlanta, cachorros de Chicago, atléticos de Oakland, indios de Cleveland y azulejos de Toronto. Jugó como receptor, fue primera base, tercera base, jardinero y bateador designado. Debutó en las grandes ligas el 15 de septiembre de 1963, pero solo tomó dos turnos al bate. Así que fue en abril del año siguiente cuando en verdad comenzó su historia. Su primera temporada completa, en la que dejó promedio de 330 con 22 honrones y 88 carreras remolcadas. Quedó en el segundo puesto de las votaciones al novato del año de la Liga Nacional, detrás de Ricky Allen. Vio acción en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Tigres de Aragua, en la temporada 65-66, y dejó un increíble promedio de 392 en 43 juegos. En 1967, se enfermó de tuberculosis y perdió toda la temporada de 1968. Parecía que había sido todo para él. A pesar de la inactividad y la difícil enfermedad, Carty regresó en 1969 y terminó con promedio de 342. En 1970, fue el líder en averaje en la Liga Nacional con 366, el total más alto desde que Ted Williams batió para 388 en 1957. Carty conectó 25 honrones y remolcó 101 carreras. Ese año fue al juego de las estrellas, pero también sufrió una lesión en la rodilla ya jugando en República Dominicana. Otra vez lucía como que era todo, porque perdió la campaña de 1971. Ese año, fue arrestado y golpeado brutalmente por oficiales de la policía de Atlanta en un episodio de racismo. Los funcionarios fueron suspendidos por sus acciones, pero en la golpiza, Carty quedó con daños en un ojo. En sus primeras siete temporadas, con Milwaukee y Atlanta, tuvo promedio de 317. Cuando pudo regresar, en 1972, solo tomó 271 turnos al bate y dejó promedio de 277. La temporada siguiente, jugó con tres equipos y terminó con los cachorros de Chicago, que lo dejó libre. Otra vez hizo pensar en el final. En 1974, jugó en la Liga de Béisbol de México. Y tras su buena actuación en ese circuito, fue contratado por los indios de Cleveland para finalizar la temporada. Dejó buenos números y aseguró un puesto en el equipo para el año siguiente. En 1975, jugó la mayoría de las veces como designado. Terminó con promedio de 308. Al año siguiente, logró promedio de 310. En ese momento de su carrera, únicamente Pete Rose tenía mejor averaje que los 308 de Carty, entre los veteranos que tenían más de 10 años en las ligas mayores. En 1978, logró su total más alto de jonrones con 31, jugando con los azulejos y los atléticos. Y terminó con promedio de 282 y 99 remolcadas. Se retiró con Toronto, terminando con averaje de 256, 12 jonrones y 55 empujadas. Sin duda, una gran historia de un jugador que brilló en todo el béisbol, de las grandes ligas y del Caribe, que tuvimos en Venezuela en sus inicios y en México para un gran regreso. En el año 2000, fue invitado al juego de estrellas en Atlanta y hablamos con él sobre Andrés Galarraga, quien estaba de titular en primera, volviendo del cáncer. Fue generosa su primera frase. A mí Galarraga me inspira. Rico Carty es la tenacidad, la capacidad de levantarse, de no dejarse vencer, de insistir, resistir y triunfar. Es el ejemplo perfecto de esa famosa frase de Babe Ruth. No puedes derrotar a quien nunca se rinde. Por la goma se despide. Hasta la próxima historia, por encima del promedio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.